Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y construí una paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vente paellera. ¡Anda, vale! ¡Anda, vale, mira, dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua esta restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más, hay que hacer más horas con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un paellera! ¡Jajajaja! ¡Jesús, yo con el machado, con el machado y con la paellera! ¡Ay, jajajaja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y me, me... Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. ¡Ay, jajajaja! Me, me cobró el tío la paellera. ¡Ay, jajajaja! Me cobró a 500 veces la paellera. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos. Hasta hoy. ¡Jajajaja! ¡Eso! ¡Eso! Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba a visitar a las paredes grandes, a lo mejor está en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriense. ¡Déjalo otra vez para la cocina! ¡Suscríbete al canal!